Chiquen esto, hicimos una apuesta que si los azules ganaban el primer día, Aristóteles iba a ropar Aquí el asunto es y lo repetiré, ganaron los azules, se fue el cabello, ganaron los rojos, se tiene que ir el cabello Y ganaron lo importante, está decidiendo desde hace como media hora, ya tiene como una hora de video No, ya estoy listo Ah, ahorita sale, morri enojete Date Y pues, así que ya no soy el hechicero, ya soy el pelón del aire Ahorita voy a ir a que me acomoden el pelo porque así no me gusta, me gusta verme como Daddy Yankee Si no está chido El peloleón Peloleón, el aguileón sin plumas y sin melena Y también, este personaje de dibujos animados, se tenía que rapar Y no se rapó porque... El cobardón, el cobardón, no es cierto, yo gané, yo dije que los dos equipos perdían Al Coque ya lo arreglaron, Coque voltea Ya vino a arreglarse el cabello que porque no le había gustado el corte que le hice Yair, que se rajó y se acobardó Y pues nada Ya aquí, relax Rotamos el pelo, yo le perdí a mí ese accesorio nuevo en mi cabeza No manches, este es bien pálido de la cabeza, güey Yo creo que soy guapo Somos Wisin Yander, güey Problemas en los azules Es una turbisa azul, güey Problemas, hasta parecen rojos Si, güey Chiang, la roca del hexatlón Y... Espiras, hermano, espiras Uh, pa Mira, yo vengo al hexatlón De los azules te voy La neta es que Saray me cayó muy bien Es súper buena onda La neta Check, Saray Venga, equipo rojo Capitán Araujo El negro esparza, tu amigo Muy bien, eh Muy bien, pato Trae, trae toda, toda la percha que tienes y todo, pato Oh, yeah Aprende a inclinar la cabeza Oh, oh, oh Festejo, festejo Yeah, papi Tres, dos, uno Vámonos Entrenamiento nocturno Están los tíos Hostia, chaval Estuvo bien Estuvo bien hoy Bueno